¿Sabías que el glaucoma es una enfermedad silenciosa que puede llegar a la ceguera? 80 millones de personas en el mundo sufren de la enfermedad y el 50% de ellas no lo conocen ya que es una enfermedad asintomática. Por eso en el marco de la Semana Mundial del Glaucoma los invitamos a que asistan a las jornadas que estaremos realizando este 10 y 11 de marzo en el Hospital Rodolfo Robles Valverde del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, en las cuales podremos realizar detección temprana de la enfermedad y estaremos apoyando con un 50% de descuento en los exámenes que estén abocados a la patología. A los pacientes que asistan por primera vez a la clínica del glaucoma tendrán exoneración de su consulta.